Ahora si, que tal amigos, buenas tardes, saludos para todos Mire, gracias a Dios, está lloviendo en nuestro querido Guajuapan de León, Oaxaca Quise hacerles, vamos a caminar Uy, se está yendo la conexión Esta calle Sobre la Sobre la calle Juárez Vamos despacio de este lado, quiero que ustedes vean como, como está lloviendo Muy sabroso Aquí en Guajuapan de León, Oaxaca Si no los saludo, les mando sus mensajes Mil disculpas porque ando viendo donde camino No sé que me vaya a machucar un carro por ahí Tengo mi sombrilla grande Vamos a caminar sobre la calle Juárez Ya que casi no andamos por ahí Está lloviendo bien sabroso Y ya salió un poco tarde Ya salió un poco tarde porque empezó a llover desde hace un rato Pero En lo que acomodaba yo unas cosas Ya, fue que salía ahora mismo Traigo mi sombrilla grande Traigo mi sombrillota Para que no nos mojemos mucho Horacio Saludos Saludos primo, ¿cómo estás? Si no los saludo de repente es que voy viendo donde camino Es que traigo la sombrillota y la Tengo una sombrilla bien grande Y Y quiero ver por donde ando caminando porque No sé que algún carro me vaya a machucar Saludos amigo, Juan, buenas tardes Disfrutando de la lluvia Buenas tardes Miren que rica la lluvia, amigos Que rica la lluvia Así hasta da gusto mojarse Buenas Y ando con la sombrilla para que no se moje el teléfono Si el teléfono fuera contra agua, miren Miren que anduviera yo mojándome de lo gustoso que estoy Como está lloviendo aquí Estamos sobre la calle Madero Llegando a la calle Juárez Ahí está la escuela Antonio de León, miren Ahí iba yo en la primaria Los seis años ahí en la primaria En la Antonio de León Saludos para todos Si no los saludo de repente O sus saludos O algo Su mensajito leo Es porque ando Ando viendo donde camino Y ya estamos sobre reforma Vamos a caminar Para donde quieren que nos vayamos Ya saben que el primer comentario gana Nos vamos para el parque O nos vamos para la Juárez Y luego Colón Para donde quieren que nos vayamos Saludos Laura ¿Cómo estás? Buenas tardes Salimos a caminar En esta rica lluvia Sabrosísima la lluvia Nos andamos mojando Y todo Pero dan ganas Claro Sergio Saludos Sergio Así es Ustedes dicen ¿Para dónde nos vamos? ¿Nos vamos para el parque O nos vamos para la calle Juárez Y luego Colón Y le damos toda la vuelta Hasta Trujano Eso A Rignere Ya saben que el primer comentario gana Y miren como me estoy mojando No importa No importa No importa Esta agüita lo amerita Que nos mojemos bien sabroso Lo único que traigo las sombrillas Es para que no se moje No se moje el teléfono ¿Cómo estás? Resguardándose del agua Saludos Ya que el Incastel Y ya me iba yo a resbalar Y ya me iba yo a resbalar A su rato Es que estos tenis que traigo Miren son bien Son bien resbaladizos Miren Si Si el teléfono fuera contra agua Miren Aquí anduviéramos mojándonos Bien sabroso Pero Como no se puede mojar Pues tengo que traer la sombrilla Miren que rico Que rico Está lloviendo Si vieran Tengo el agua hasta los tobillos Lo que si tengo que tener cuidado Es que con un cabresto Que no vaya a acelerarle duro Y me vaya a mojar El agua me llega Arriba de los zapatos Ay, ay Está bien resbaloso Ya estamos llegando A la Juárez Colón Y Zaragoza Mira, mira, mira Esos locos Miren Esos locos Mira, mira, mira Loco el hombre Ah, que barro Bueno Llegamos a Juárez Colón Y Zaragoza Para donde nos quieren Que nos vayamos Carlita Por ustedes Vale la pena Hoy, hoy Mojarnos Para donde quieren Que nos vayamos Zaragoza Juárez O Colón Para donde quieren Que nos vayamos Mira, Jacqueline Nomás no te rías Yayito Yayito No creo que baje Yayito Es muy poquita agua Pero Pero bueno Es que no lo había mencionado A ver Vamos otra vez Nos vamos Para Colón Hacia la Trujano Subimos la Juárez O nos vamos A Zaragoza O al río Juan Coronel A Zaragoza No vi Cual fue el primer Mensaje Chin Es que siempre Me guío Por el primer comentario El primero gana Pero ahora si me dormí Colón Uno más Uno más Uno más Vamos a ver Lo bueno que A ver A donde nos vamos Al río Híjole Ya No, ya me confundí Amigos Ya perdí Hola, hola Ya perdí Perdí Perdón Ahora si perdí Quien fue el primero Que escribió Chin Saludos Gil Como estas amigo Gil Buenas tardes Mira, mira El de la moto El de la moto El de la moto El de la moto Se cae Se cae Se cae Eso Aguantó el equilibrio Saludos Javier Es que siempre Me ando resbalando Ay, ya casi Está parando el agua No, yo pensé Que iba a seguir Dios mío Vamos a ver Si va a bajar el río Sale Vamos a Zaragoza Vamos a ver Parece que no vaya A machucar este cuate Vamos hacia Zaragoza Pues Ahora si me dormí Porque no pude leer El primer mensaje Disculpen, disculpen Pero vamos a caminar Hacia Hacia Zaragoza Y ahorita vemos Para donde nos vamos Todavía sigue nublado Aquí Ernie Miren La coladera Esta Si, si cayó Bastantita Agua en un rato Si, ahí en la Morelos En la Morelos En la Morelos Vamos a ver Si baja al río Vénganse Vámonos al río Vamos al río Mejor Sale Vamos a caminar A ver si de repente Baja al río Ahorita sería bueno Ir a A Santa María Pero Les cuento Que mi Que mi carro Está descompuesto Se dañaron los frenos Se rompió el cilindro Lo bueno Que gracias a Dios Venía yo despacio Venía yo despacio El cilindro de atrás Se rompió Y se le salió Todo el líquido Del agua Del agua Ahora El líquido de freno Si Gil Estaría bien Pero Te digo que este Te digo que mi Mi carro anda mal Mi carro Se le descompusieron Los frenos Espérate Deja acomodarme Porque como traigo La sombrilla grande Este camión No va a pasar Espérenme Me hago un lado Ah no Vámonos por la banqueta Mejor Lo malo Que la banqueta Está bien resbalosa Y estos tenis Ya no aprietan Ya no amortiguan Adela ¿Cómo estás Adela? Buenas Buenas tardes Saluditos Adela Estamos trabajando Estamos ya Haciendo sus encargos Ya estoy editando Sus videos Todas las personas Que Que les hemos Hido a trabajar En estos meses pasados Ya les estoy trabajando Y de repente Empezó la lluvia Y bueno No dudamos en No dudamos en En salir a grabar Les vamos hacia el río Vamos a ver Qué pasa Con el río Sí Gracias a Dios Está lloviendo Espero Se esté viendo bien Espérate Que este viene Bien duro ¡Hey! Es el maestro Jorge Alfonso Saludos Alfonso ¿Cómo estás? Hoy me invitaron A un cumpleaños Va a haber jaripeo Y todo Pero Es que necesito Trabajar De verdad Mi amiga La vaquerita Me invitó Es el cumpleaños De su mamá Es el cumpleaños De la patriarca Allí en su rancho Comida Y jaripeo Pero es que Ando Ando Créeme Ando bien ocupado Con los videos Necesito ya Empezar a entregar Muchos Trabajos Que he estado Grabando Últimamente Y no puedo Despegarme De la computadora Porque luego Me da error Y tengo que estar Ahí pendiente Amadora Hasta Costa Rica Saludos Amiga ¿Cómo estás? Buenas tardes Mira andamos aquí Gustosos De que ya está lloviendo Que tanta falta Nos hacía Estos tenis Están bien resbalosos A ver si no Nomás no se rían Si es que me caigo Esta milpa Ya estaba bien Bien seca Marchita Triste Y miren Ya volvió otra vez Gil Si pareciera Que viene la segunda vuelta Porque paró Pero se quedó El chipichipe Miren esta milpa Ya estaba Toda triste Y ahorita Ya volvió otra vez Aunque ya le estaba Saliendo espiga No sé si se vaya A dar bien o no Aarón amigo ¿Cómo estás? Si Fíjate que Gracias a Dios Este Gracias a Dios Está lloviendo Ya seguido Y da gusto Por eso es que No dudé Estoy trabajando Estoy haciendo unos videos Para entregar Unos 15 años Unos 15 años Como de 10 Y ando un poco atrasado Pero no dudé En salir No dudé En salir Ahorita que estaba Lloviendo Tengo una sombrilla Grande Y mira Aquí andamos Saludos amigo Javier ¿Cómo estás amigo Javier Carrasco? Aquí andamos Grabando el gusto De que Que esté lloviendo Vamos a ir al río Vamos al río A ver si baja Ya casi llegamos Ya casi llegamos Al río Si no los veo Si no los saludo Si no comento Su comentario O algo Perdón Es que ando caminando Porque de repente Los tenis Me fallan mucho Y siempre me ando Resbalando Leo Es allá Aquí nada más se ríe Y ni me ayuda A pararme Ay Espérense Mis lentes Ay Chingados Se me cayeron Mis lentes Perdón 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 Ven lo que les digo Tengo que tener cuidado Ahora si Vámonos Ya casi llegamos Al río Si Estamos grabando Para todos ustedes Siempre es un gusto Poder Poderles Grabar Siempre Con mucho 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 gusto Les grabamos Ya casi llegamos Ya al río Vamos a ver Si Si creció Lulú ¿Cómo estás? Con mucho gusto Lulú Muchísimo Con muchísimo gusto Para todos ustedes De verdad Y espero Y nos sigan En YouTube Noé Estudio Neón En YouTube Ahí estamos Para servirles Ya tenemos Un corazoncito Ahí que Que si usted Le da el corazoncito De gracias Nos puede Invitar Un refresquito Todos los que gusten Invitarnos Un refresquito O un cafecito Para estos días Ya está la opción Ahí Y les agradecemos Si Si el río Está bajando Parece que si Espérense Ten cuidado No me vayan A machucar Estos cuatro Espérate que este Viene muy rápido Miren como está Bajando el río De aquí De Esta Barranca Que viene De Digamos De la colonia Del maestro Miren Si la alcanzan A ver Se está llenando Se está llenando El río Parece que si Va a bajar Vamos a esperarnos Aquí porque parece Que si va a bajar El río Elux Saludos Hugo Saludos Hugo Moya Como estas Tenemos un video Pendiente amigo Ahora si Mándeme sus saludos Y sus saludos Sus comentarios Y todo Ya estoy parado Aquí Aquí no vamos A quedar un rato No podía leerlos Porque Vengo caminando Y tengo que tener Cuidado donde piso Pero ya llegamos Al río Vamos a esperar Vamos a ver Si vemos Algún cambio En el río No sé si logran Ver como Como está Bajando Toda esa agua Que digamos Que viene De la colonia Del maestro De allá arriba Del Yucunitzá De todo por allá Miren Miren Esta barranca Trae muchísima agua Y la que está aquí De este lado Es la que viene En Trujano La que viene De las campanas Miren Miren Como de repente Está saliendo más Miren 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 Como las pumas Se está haciendo más grande Miren 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 Wow Miren Miren Como está creciendo Si se nota Si lo logran ver Miren 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 Como ha crecido Miren Miren Como ha crecido Esta es la que viene De las campanas Miren Si lo notan Si Si Sería padrísimo Poderlo ver Yayito Vamos a estar pendientes Saludos Hasta Juzla Huaca Adán Saludos Una ocasión Me fui a Santa María Hace un año Estuve Grava Y grava Y grava Esperando el río Y justo Que bajó el río Que se me acaba La batería Chinga Ahí está En el video De los recuerdos Miren Como bajó Vieron Si lo lograron ver Si vieron Como bajó Este es el agua Que viene De las campanas Donde se va a ver Muy bien Es en Santa María Toda esta agua En Santa María No tengo mi carro Porque está descompuesto Si no me iba yo rápido A Santa María Porque ahí si se ve bien Cuando el río baja Toda el agua Que se junta De por aquí Entra aquí Al Mixteco Por San José Y se ve Muy bien Cuando llega A A Santa María Miren Carlos Carlita Si Si Mercedes Saludos Si vieron la diferencia Como está bajando El agua Aquí de Esta es la barranca Que viene de las campanas Y la otra Que está allá Es la que viene Del Yucunitzá De la colonia Del Maestro Estas dos barrancas Son importantes Para que el río Se llene De aquí Hasta Santa María Si lo vieron Jaime Saludos Jaime Si vieron Toda la espuma Del principio Y fíjate Que luego Luego que llegué No me di cuenta Si no hubiéramos visto Con más claridad Esta es la barranca De las campanas Miren La que está aquí enfrente La que estoy enfocando Si pudimos lograr Como empezó a salir Más y más Y más El agua de aquí Si hasta se oye Ya Hasta se oye Más duro Y ahorita Como el agua Se fue para allá Va a caer Mucha más agua Ahorita Vamos a verla Miren La de la colonia Del Maestro Ya aumentó Ya aumentó Miren Se vio muy bien Esto si lo logramos ver Como la espuma Empezó a crecer Y a crecer Y a crecer Y a crecer Es pura agua Negra Agua sucia Claro Son las primeras Y de aquel lado Del río No se ve nada Fíjense Cuánta fuerza Tiene el agua Miren Chéquense algo Miren cuánta fuerza Tiene esta agua Que avanza Hacia arriba Del río Junto con la De la colonia Del maestro Miren Cómo avanza Hacia allá Y el río Es como si estuviera Detenido allá No sé si lo notan Buenas Buenas No sé si lo notaron Qué bien Maggie Qué gusto Qué gusto Qué gusto Me gustaría Me gustaría bajar Me gustaría bajar Pero Pero si bien el río No me va a dar tiempo Subir Mejor me quedo aquí No Cómo ven O bajamos pues Y nos ponemos aquí Mero donde está Esta islita Miren Aquí Esta es la que está Viniendo duro Esta de aquí Esta es la de las Campanas Martínez Martínez Saludos Yayito Se vio Este si se vio Clarito Cómo bajó La Barranca De Las campanas Esa es la de las Campanas Vamos a ver Si el río Baja de repente Vamos a ver Si el río Baja Si llovió Duro allá Por Camotlán Por Por guajo Por cuyo Ya mero viene El agua para acá Si es que llovió duro Se va a ver Porque no ha bajado Todavía Tenemos chance De estar aquí Alma Saluditos Alma Si Bendito sea Dios Gloria a Dios Todos Todos Pongan su gloria Dios Bendito sea Dios Nuestro Señor Jesucristo Señor de los corazones Por eso le cantamos Lo alabamos Lo bendecimos No nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Ya estábamos con el agua Hasta el cuello De que no llovía Pero miren ya Ya gracias a Dios Ya está lloviendo Martínez Como está Camotlán No sabes Si verdad Yayito Anímame Eso Así me gusta Que me animen Espérame Deja ver Cómo podemos bajar Miren Esta de las campanas Ya viene más dura Yo si Si lo logramos Si lo logramos ver Vieron Cómo empezó A bajar Espuma 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 Y miren Ya se hizo más grande Vuelvo y repito Esta es La barranca Que viene de las campanas La que Atraviesa Aquí Juárez Trujano 16 de septiembre A un lado Y todo eso La que viene Del Yucunizá Miren Ya también Ya se está Haciendo más grande Esa es la que viene De la colonia Del Maestro Del Yucunizá Atrás Mercedes Allá por Guajo Vamos a esperar Porque si llovió duro Por allá Ya no tarda El río En llegar Y como si ha habido Un poquito de agua Estos días Y ahí va un zapato Como si ha llovido Entonces el río Tiene agüita Ya va a ser más fácil Que se vea La diferencia Cuando Cuando baja el río Si es que baja Y bueno Mientras los vamos A saludar Desde aquí Desde Guajopan De León, Oaxaca Natividad Saluditos Nati Citlali Saluditos Mayra Saludos Lupita Buenas tardes Estamos esperando A ver si el río Baja aquí Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Pero aquí De este lado No puedo No se ve Tendría que ser Del otro lado A ver Vamos a ver tantito Del otro lado A ver cómo se ve No, de aquel lado No se ve A ver Vamos a ver Vamos a pasarnos Del otro lado A ver cómo se ve Vamos a ver De este lado A ver Es que si me bajo Ya, ya No se va a ver Eh, mira Aquí ya se junta Más el agua Miren Está bien Sucia el agua Está bien Sucia el agua Zay Zay Saludos Estamos esperando Que baja el río No, en Santa María Si se ve Ahí si se ve bien Porque se junta Toda, toda, toda Esta agua de aquí Y allá en Santa María En Xochislapilco Ahí si se ve bien Vamos de este lado Porque vamos a ver Si la barranca De la colonia Del maestro Y la de las campanas Sale Pero miren Si, allá Allá va la agüita Los invito Para que vean La travesía Del río Mixteco En YouTube Nos aventamos Al río Mixteco Hace un año Ya el río Había crecido Como tres veces En estas fechas Ya nos habíamos Aventado al río Saludos Ada Buenas tardes Rigoberto Saluditos Chéquenlo Pónganle Noé Estudio Neón Río Mixteco Tengo videos Muy bonitos Muy bonitos Del río Mixteco Con música de viento Con banda Vamos del otro lado A ver Vamos a ver Cómo se está viendo De este lado Se oye Se oye Se oye El agua que viene De las campanas Se oye más duro Eh miren Sigue bajando Esta es la barranca Que viene de las campanas No tenía nada Tenía muy poquitita Y miren Imaginarse Que esta agua La lavan La acomodan Bueno la lavan Vaya la rebundancia La acomodan Y nos las vuelven A mandar Ana Saludos Y veo Saludos Buenas tardes Vamos a esperar Estamos esperando A ver si baja el río Camila Y ya Y ya Ya empezó a bajar Esta es la que Esta es la que viene De las campanas Y la de allá Es la que viene De la colonia Del maestro De Altavista De Juárez Todo eso Todo eso por allá Y el río Vamos a esperar Si se nota Que baje un poco Pero si se dan cuenta Como esta Esta agua Está más sucia Si ven La diferencia Del color Esta que baja De las campanas Está negra Y la que viene Del mirador De perdón De allá De la colonia Del maestro De Altavista Ya viene Más cafecita Si se nota La diferencia Estrella Saludos Como estas Estrella Ayer anduvimos En Aguahuatitlán De González En un rato Ya sube El video En un rato Ya queda El video Y las fotografías De Aguahuatitlán De González Tremendo Torneo De 50 mil pesos Patri Clarita Sugar Buenas tardes Saludos Para todos Israel Saludos Chuy Buenas tardes Estamos viendo A ver si baja El río Acaba de llover Muy 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 Sabrosamente Aquí En nuestro querido Guajopan De León Oaxaca Estas barrancas No tenían agua Cuando llegamos Y miren La que tiene mucho más agua Es esta Ya se llenó Del otro lado Ya no Se veían las piedras Y ahorita ya no Esta es la que viene De las campanas Miren Es la que está sacando Bastante agua María Saludos 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 José Buenas tardes Ah Mira José Enrique Velasco Muy Buen Tip Muy Buen Detalle Muy Buen Comentario Dice José Al arroyo De las Campanas Se conectan Las coladeras Del centro Por eso Es que También Se ve Negra El agua Miren Ya Y viene Más Miren Miren Ya está Saliendo Del otro Lado Del tubo Miren 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 Dejen Acomodarme Cuando Llegamos Nada más Salía Por la Orillita Donde Se ven Los ladrillos A su Mano Izquierda Ahora Ya está Saliendo Hasta Del otro Lado Del lado Derecho Porque Ya viene Más Fuerte Está Bajando Más El agua Estamos Aquí Desde hace Un rato Y si Logramos Si se Nota Pues Si se Si se Distinguió Bastante Como Hasta El ruido Hasta El ruido Se oye Más Diferente De que Ya está Hay Mucho Más Agua Mixtequitos Saludos Estrella Buenas Tardes Pati Buenas Tardes José Buenas Tardes Alda Buenas Tardes Panfilo Saludos Para todos Rocío Buenas Tardes Estamos Viendo Cómo Están Bajando El agua De las Barrancas El agua De las Barrancas De aquí De En Guajuapan Que se unen Al río Mixteco Ahí viene Ahí viene Miren Ahí viene El río Miren Ahí viene Logran ver La diferencia Esos palitos Antes Antes de la espuma Miren Antes de la espuma Vienen palitos De madera Normalmente Vienen esos palos O viene Unicel Si lo ven Por favor Necesito Que alguien Me diga Si están Notando Cómo Ya viene Un poquito El río Jesús Saludos Daniel Buenas Tardes Notan Esos palitos Cafés Y esas Dos Cositas Blancas Como de Unicel Miren Ahí viene El río Ya viene El río Por favor Necesito saber Si alguien Lo está Notando Saludos Jesús Miren 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 Cómo Ya viene Un poco El río No es Que Qué Bárbaro Qué Cantidad Pero Miren Cuando Vienen Todos Esos palitos Esa es La punta De la Nueva Agua Que Está Viniendo Miren Si Lo Ven Dígame Pues Enrique Velasco Yayito Gracias 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 Miren 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 Esto Es el principio De los nuevos ríos Que está bajando Miren 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 Saludos Gracias Adriana Miren Ahí viene El río Ya Tal vez Suave Pero Si se Nota Si se Ve Aquí Se Están Juntando Tres Miren El de Las Campanas Ya Aumentó El de Las Campanas Miren Miren El de Las Campanas Ya Aumentó Hasta Se oye Más Duro Está Viniendo Con Más Fuerzas La Barranca De Las Campanas Nucano Saludos Es La De Allá De La Espumita Blanca Es La De Es La De La Colonia Del Maestro Miren Miren Como Aquí Se Veían Las Piedras Y Ya No Se Ven Miren Miren Hace Tres Minutos Estas Piedras Se Veían Y Ahora Ya No Aquí Estamos Viendo Clarito Como Se Están Juntando Tres Ahí Está Ahí Está Ahí Viene El Río Despacito Pero Ahí Viene El Río Miren Miren Los Colores Alguien Me Puede Regalar Una Captura De Pantalla Ahí Por Favor Tenemos Tres Cuatro Colores Tenemos Tenemos Cuatro Colores Miren Saludos Joana Saludos Miren Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Colores De Que Está Bajando El Río Mira Yayito Que Bueno Que No Baje Miren El De Las Campanas Cada Vez Está Creciendo Más Vean Ese Cuadro Que Está Ahí En Alcanza Unos Minutos Se Va A Llenar Y Se Va A Desaparecer Ese Cuadro Que Está Ahí Saludos Hugo ¿Cómo Estás? Sabrosísimo Sabrosísimo Miren Entonces Allá Viene El Río Por Ahí En Santa María Lástima Chintrolas Mi Carro Está Descompuesto Si no Me María Se Ve Muy Padre Cómo Baja El Río Ahí Si Se Nota Bastante Así Como Se Notó Este De Las Campanas Así Así Se Notan En Santa María Ahí En El Puente Saludos Alan ¿Cómo Estás? Buenas Tardes Pues Si Amigos Miren No Había Nada De De Río De Río Arriba Que Viene Miren Se Juntaron Tres La Barranca De Las Campanas Que Es La Más Negra La De La Espuma Allá Adelante Que Es La De La Colonia Del Maestro Altavista Y Todo Eso Y Esa Línea Achocolatada Es La Que Viene Del Río Nubia Saludos Paula Saludos Chintrola Si Para no Decir Otra Cosa Mi Carro Lo Tengo Mal Se Descompusieron Los Frenos Se Rompió El Cilindro Y Lo Bueno Que Venía Yo Despacio Miren Miren Como Se Unen Las Barrancas Y Los Ríos Miren Laila Si 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 Que Llueva Que Llueva De Verdad Que Si Que Llueva Bendito Sea Dios Gloria Dios Gloria Nuestro Señor Señor De De Las Campanas Bajó Miren Hasta Donde Miren Con Cuanta Fuerza Bajó Que El Agua Todavía Es Bien Negra Y Miren Hasta Donde Abarca Miren Hasta Donde Abarca La Corriente Del Río Normal Solo Es Un Huequito De Aquele Lado Porque Tiene Mucha Fuerza Esta Barranca Que Viene De Las Campanas Miren Hernan Saludos Hernan Ramírez Anselma Como estas Buenas tardes Valery Como estas Hola Vale Saludotes Vale Abrazo Miren Ese cuadrito Que esta Ya casi Se llena Lo bueno Que no Baje Porque Ya casi Iba yo A bajar Connie Saludos Connie Esa De La Colonia Del Maestro Y De Altavista Ya Ya Paró Un Poco Y Si El Río Bajó El Río Cedió Lo Pudimos Ver No En Grandes Cantidades Pero si Pudimos Distinguir Como estaba Bajando El Río Jackie Donde anda Jackie Felipe Saludos Si Logramos Ver Como Bajó El Río No En Gran Cantidad Pero Si José José Puma Gracias Gracias Si Si Porque Se Veían Los Tres La Barranca De Las Campanas La Barranca De La Colonia Del Maestro Y El Río Como Se Unieron Que Padre De Verdad Que Que Bonito Que Bonito Que Bonito Pero La Que Más Me Está Sorprendiendo Es Esta Barranca De Las Campanas Bajó Con Muchísima Fuerza Al Rato Que Regresen El Video Van A Poder Como Primero Bajó Mucha Espuma Y Ya Después Se Empezó A ver Vámonos Más Para Atrás Para Que Veamos Bien Miren Esa 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 La Barranca Que Viene De Las Campanas Gaby Saludos No 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 En Cuestión De Que De Cinco Minutos Bajó Vámonos Hacernos Más Para Atrás Para Que Veamos Bien Y Sigue Trayendo Basura Quiere Decir Que Todavía Viene Más Agua Noemí Saludos Noemí Como Estas Alfonso Buenas Tardes Milagro Alfonso Que Te Dejas Ver Ya No Te Habíamos Visto En Las Transmisiones Que Padre Se Vio Se Vio Muy 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 Bonito Muy Bonito El Río No Vino En Grandes Cantidades No Se Distinguió Mucho Pero Si Si Se Vio Cuando Venía La Punta La Que Nos Sorprendió Fue Esta La Barranca De Las Campanas Ya Ya paró De llover Ya paró De llover Ya Ya paró De llover Esta Es la Les comentaba La Barranca De Las Campanas Como Dice Nuestro Amigo José Son Varias Que Se Conectan A Esta A Esta Barranca Por Eso Fue Que Que Salió Muy Sucia Yolanda Saludos Nidia Saludos Buenas Tardes Estamos En Guajuapan De León Oaxaca Que Acaba De Llover Bien Sabroso Y Venimos A Venimos a Ver Cómo Bajó El Río Cómo Bajó La Barranca Esta Barranca De Las Campanas Si Nos Sorprendió Eh Y Tiene Fuerza Todavía A pesar De Que Ya Pasó Un Buen Rato Todavía Tiene Fuerza Eh Y La Que Está Del Otro Lado Es La De La Colonia Del Maestro ¿Cómo Estamos Saludos La Que Está Ya Es La Que Baja De La Colonia Del Maestro De Altavista Y Todo Eso González Saludos Sale Alfonso Sale Marisela Buenas Tardes Y si Amigos Pues Ya Paró De Llover Miren Gracias A Dios Pudimos Ver También Como Como Bajó Esta Barranca De Las Campanas Y Pudimos Ver Si Miren El Río Ya Se Llenó Más Si Si Ya No Bajó En Grandes Cantidades Pero Si Si Pues Si Se Llenó El Río Aquí Abajo De Nosotros Había Unas Piedras Y Ya No Ay 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 Ya Me Va A dar Tos Ahorita Uncharnos Un Baño Lavamos Los Tenis Nos Cambiamos Y Quedamos Al Tiro Aquí En Guajopan De León Oaxaca Joana Tienes Que Apadrinarme Un Kayak Tienes Que Ser La Madrina Del Kayak Créame Que Si Tuviera Yo Uno Me Aviento Ahorita Y Me Voy Como No No Pasa Nada Porque Pues Es Poquita Agua No Y No Tiene Corriente En Verdad No 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 Tiene Una Corriente Grande Ni Ha Llovido Duro Ni Nada Yo Creo que Si Me Ir Despacito Hasta Santa María Ahí Agarro Un Taxi Y Ya Me Vengo Para El Centro Por Favor Este Joana Ya Tienes Mucho Tiempo En El Canal Tienes Que Tienes Que Apadrinarnos Algo Apadrinaros Un Kayak No Muy Grande Nada Más De Un Metro Nomás De Una Persona Ay Wey Perdón Este Puente Se Mueve Muy Feo Acaba De Pasar Una Pipa De Agua Me Sorprendió Mucho Esta Me Sorprendió Mucho Esta Barranca De De Las Campanas Porque Si Pudimos Ver Como Empezó A ver Al rato Lo voy A disfrutar Siempre He querido Grabar Siempre He querido Grabar El Río Una Ocasión Hace Un Año Que Estaba Yo En Santa María Esperando El Río Estuve Graba Y Graba Como Media Hora Más Y Mero Que Bajó El Río Mero Que Ya Venía La Punta Que Se Me Acaba La Batería Ay 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 Una Chalupa No Hombre Está Muy Grande Nos Vamos A Va A Agarrar Mucho Vuelo Una Chalupa No Un Callatzito Nomás De Un Metro De Una Persona De Plástico De Verdad De Verdad De Verdad Si Lo Tuviera Yo Ahorita Y Mira Me Aventaba Yo Y Nos Ibamos Grabando Hasta Santa María Nada Más Saludos Rufina Vamos A ver Del Otro Lado Vamos A ver Del Otro Lado Sale Vamos A ver Cómo Se Ve Ya Voy A Apagar Mi Sombrilla Espérenme Voy A Voy A Parar Mi Sombrilla Que Traje Vamos A ver Cómo Se Ve De Este Lado Esta Islita Tiene Que Llover Más Para Que Para Que Se Tape Porque Está Un Poquito Más Grande Pero Si Pues Ya Gracias A Dios Miren El Río Estaba Seco Completamente Hasta Hace 20 Días Y Miren Ahorita Ya Gracias A Dios Ya Está Corriendo La Agüita La Presa Ya Se Va A llenar La Presa Gracias A Dios Nos Teníamos Muchas Ganas De De Grabar La Iglesia Que Se Pueda Ver La Torre Bien Pero Eso Significa Que No Lloviera Entonces Mejor No Ya No Echamos Malas Vibras Pero Si Queríamos Grabar La Iglesia Luis Saludos Luis Brian Saludos Tigre Como Esta Amigo Claro Alfonso Un Mezcalito Para Ahorita Que Ya Me Moje Los Pies Y Ando Medio Mojado Para Que No Me Vaya A Agarrar Este El COVID Un Mezcalito Bien Sabroso De Esos Que Raspan Y Bueno Amigos Pues Aquí Vamos A Llegar En Un Momento Más Vamos A Despedir Vamos A Llegar Al Final Del Video Agradeciéndoles Lo Compartan Recuerden Visitenos En Youtube A Los Que Les Gusta Verlo En Youtube Al Rato Lo Subo En Youtube Porque Les Subo Un Poco Más La Calidad Para Que Se Vea Mejor Y Bueno Video Agradezco Que Dejen Sus Comentarios Sus Saludos Que Quieren Que Les Grabe Yo Ahorita Paré Un Poco Los Eventos No Acepté Varios Eventos Al Final De Este Mes Porque Tengo Gracias A Dios Demasiado Trabajo Y No Quiero Quedarle Mal A Nadie Entonces Paré Un Poco Los Trabajos Para El Fin De Mes Septiembre La Eventos Sociales Bodas Bautizos 15 Años Y Todo Eso Entonces Voy a Tener Un Poco Más De Tiempo Para Irles A Grabar Y Bueno Con Estas Tomas De Aquí Del Río Mixteco Empiezo A Despedirme Quiroga Amigo Quiroga ¿Cómo Estás Saludos Pili Nila Saludos Buenas Tardes Y Bueno Contentos De Que Pudimos Ver Cómo Bajó El Río No En Grandes Cantidades Vuelvo Y Repito Pero Si 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 Logramos Ver Cómo Bajó El Río Y La Barranca De La Barranca De Las Campanas Que Miren Me Asombra Cómo Sigue Bajando El Agua De La Barranca De Las Campanas Miren No Ha Dejado Este Nivel Se Ve Que Llovió Mucho Más Para Allá Allá Está El Mercado Zaragoza A lo Lejos Y Bueno Saludos Para Cada Uno De Ustedes Me Despido Ya Saben Que Siempre Me Cuesta Despedirme Nos Vemos En El Próximo Video En Vivo Voy A Regresar A La Oficina Seguimos Trabajando Para Ustedes Agradecidos Con Dios De Que Nos Permite Que Que Nos Llegue La Lluvia Y Agradecidos También De Siempre He Querido Ver Como Como Un Río Cres Pero Bueno Ya Una Barranca Ya Es Algo Una Barranca Ya Es Algo Y Bueno Cuídense Mucho Pórtense Bien Siempre Sonríe La Fuerza Estará Contigo Nos Vemos En El Próximo Video En Vivo En YouTube Les Tengo Videos Nuevos En Un ratito El Jaripeo El Jaripeo De Los 50 Mil Pesos En Agua Huetitlán De González Y Las Fotos Muchas Fotos Los Que Quieran Ver Fotos De Eventos Están En Noé Estudio Neón En Facebook Los En Vivo En Noé Pérez Ramírez Su Servidor Y Los Videos En YouTube Mary Saludos Como Estas Gracias Mary Gracias Gracias Nos Tomamos Un Tiempo Estaba En La Oficina Trabajando Y Este Nos Dimos Cuenta Que Iba Empezar A Llover Y Apretó Bien Fuerte Y No Dudamos En Salirnos Ve El Principio Del Video Andábamos En La Calle Grabándoles Y Bueno Entonces Que Estén Muy Bien Dios Me Los Bendiga Dios Me Los Cuide Pórtense Bien Siempre Hagan El Bien No Miren A Quien Y Bueno Nos Vemos En El Próximo Video Ya Ya Pudimos Ver Cómo Bajó Esta Barranca Desde El Principio Siempre Hemos Querido Que Sea El Río Pero Bueno Algo Es Algo No Yayito Que Estés Muy Bien Amigo Cuídate Mucho Échale Ganas Al Gimnasio Veo Tus Videos Y Son Muy Buenos Te Felicito Así Es Que Nos Vemos En El Próximo Video Amigos Saludos Para Todos Vamos A Caminar Un Poquito Aquí Por Donde Me Voy A Ir Que Les Parece Pues Si Para Que Me Despido Aquí Lo Que Necesito Es Amarrarme En Mis Zapatos Espérenme Tantito No Pero No Puedo No Me Voy Con Cuidado Así Nomás Les Digo Fue Una Lástima No Poder Ir A No Poder Ir A Santa María Porque Ahí Si Se Nota Bien Como El Río Baja Se Junta Toda Esta Agua Y Ahí En El Río De Santa María Ahí Si Se Ve Más Crecido El Río Entonces Este Si El El Cilindro De La Llanta Trasera Se Tronó Se Abrió Creo Porque Ya Me Había Pasado Ya Me Había Pasado Una Vez Entonces Ya Más O Menos Sé Que Es Lo Que Tiene Ya Le Hablé Al Maestro Mecánico Dice Que Al Ratito Viene Y Lo Va A Revisar Tenido Problemas Con Ese Cilindro De La Llanta De Atrás Lo Bueno Que Venía Yo Despacio Porque Me Quedé Sin Frenos En Lo Absoluto Sin Nada De Frenos Saludos Raúl Buenas Tardes Vámonos Ya Nos Estamos Despidiendo Ya Nos Estamos Despidiendo De Este En Vivo Nos Vemos Hasta El Próximo Video En Vivo Recuerden Tengo Muchas Fotos Para Ustedes Muy Padres En Noe Estudio Neon En Facebook Este Es Mi Perfil Personal Noe Pérez Ramírez Y Youtube Noe Estudio Neon Ahí Los Espero Los Invito Para Que Disfruten De Los Videos Que Tengo Para Ustedes Que Estén Muy Bien Aquí Si Me Despido Ya Cuídense Mucho Nos Vemos En El Próximo Video Saludos Para Todos